Depende ya de cada uno de nosotros el tomar todas nuestras medidas de aislamiento, de bioseguridad para evitar esta cadena de contagios. Hola amigos, ¿qué tal? El ministro del Interior, Gastón Rodríguez, sostuvo que el presidente Martín Vizcarra brindará los alcances del decreto supremo con el que da por finalizada la cuarentena en Lima y algunas regiones del país. Además sostuvo que depende de cada uno tomar medidas de bioseguridad. Vamos a ver este video aquí en mi canal. El ministro del Interior, Gastón Rodríguez, indicó este viernes luego de la publicación del decreto supremo que prorroga el estado de emergencia hasta el 31 de julio y dispone la cuarentena focalizada, que ahora depende de cada uno de nosotros el tomar todas nuestras medidas de bioseguridad a fin de evitar el contagio del coronavirus. El virus está ahí, presente, no se ha ido. Entonces depende ya de cada uno de nosotros el tomar todas nuestras medidas de aislamiento, de bioseguridad para evitar esta cadena de contagios y esa es una medida que es un factor contributivo. El aislamiento social es hasta este domingo de acuerdo al decreto supremo que está vigente. Lo que pase posteriormente va a ser anunciado por el señor presidente de la República. Sostuvo en diálogo con TV Perú Noticias. Rodríguez precisó que el decreto publicado fue trabajado en la sesión del Consejo de Ministros y detalló que el toque de queda se ha venido dando desde el inicio de esta situación y será un factor que también acompañe en esta extensión. El decreto publicado es un trabajo que se hizo ahora en la tarde en el Consejo de Ministros. Hay una prórroga del estado de emergencia por 30 días y el presidente de la República anunciará todas las medidas coadyuvantes a este estado de emergencia prolongado. Este viernes, el Ejecutivo publicó el decreto número 116-2020-PSM, mediante el cual estableció que se mantiene la cuarentena focalizada en siete regiones del país, Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancach. En dichos lugares, los ciudadanos podrán desplazarse únicamente para la prestación y acceso a servicios y bienes esenciales, así como la prestación de servicios de las actividades económicas que están autorizadas. Asimismo, la norma dispuso que los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años, así como las personas en grupos de riesgo, como los adultos mayores de 65 años y los que presentan comorbilidades conforme lo determine la Autoridad Sanitaria Nacional, deberán continuar el aislamiento social obligatorio, es decir, permanecer en cuarentena en todo el territorio nacional. Después de todo este tiempo, creemos que es hora de avanzar y esta cuarentena focalizada podría significar un gran paso hacia el crecimiento. Ahora solo depende de nosotros cuidar a los que amamos y de nuestra salud. ¿Qué opinas de las palabras del ministro? ¿Estás dispuesto a seguir respetando las medidas de prevención? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. No olvides suscribirte a este canal, darle like y compartir este video. ¡Hasta la próxima!